hola bienvenido a mi canal cocinando con yolanda hoy le voy a hacer una deliciosa receta una carne de res guisada con tallota toda dominicana acompáñenme a hacer esta divertida y deliciosa receta comenzamos para esta receta voy a utilizar 2 libras de carne de res con hueso una tallota vinagre 2 cucharadas de aceite sal al gusto una cucharada de salsa pimienta al gusto y orégano al gusto una cucharada de sazón licuado media cucharadita de sazón en polvo una pizca de azúcar un limón cilantro cilantro ancho ají verde picadito una cebolla picada y ají morrón picadito y media sopita lo primero que voy a hacer es picar la carne y le voy a quitar toda esa telita que tiene alrededor muchas personas se la dejan pero yo no se la dejo con mucho cuidado para no cortarme ahora con el cuchillo así la mano encima de la carne la voy a cortar de esta manera así me queda y de esa manera voy a hacer con toda la carne ya terminé de picar la carne ahora le voy a agregar un limón para lavarla muy bien vamos a exprimirle bien el limón porque el limón le corta la grasa se lava bien se desinfecta bien la carne y le da ese sabor que se le queda también muy bueno lo hacemos así lo mezclamos bien al momento que uno la mezcla pues como que no se le siente como como la babita o que se corta todo ahora le voy a dar tres lavadas ahora voy a sazonar la carne le voy a poner el sazón licuado es una cucharada una cucharada una cucharada de vinagre una pizca de pimienta y una pizca de orégano y media cucharadita de sazón en polvo y y sal al gusto y voy a mover muy bien para mezclar y qué olor miren eso es un olor yo le estoy sazonando y eso tiene un olor ese sazón licuado que yo preparo búsquenlo en mi canal búsquenlo en mi canal de cocinando con yolanda y ahí van a le voy a enseñar cómo hacer este delicioso sazón licuado para las comidas excelente ahora la voy a dejar ahí y la voy a tapar por 15 minutos para que coge el sazón luego que coge el sazón entonces continuamos con las recetas después de 15 minutos en un cardero caliente voy a colocar las dos cucharadas de aceite y la pizca de azúcar para darle color a la carne ahora voy a dejar que se acaramelice un poquitito ya que está caramelizada ahora voy a echar la carne y la voy a mover muy bien para que se para que se mezcle bien la voy a tapar la voy a dejar a fuego medio no muy alto ella va a botar un poco de agua y después entonces va a sofreír y así después continuamos voy a detapar el cardero para ver cómo está la carne ya ha sofreído un poco está bonita miren y olorosa lo que voy a hacer es que la voy a poner en una olla de presión para que la carne se me ablande más rápido pero si ustedes en sus casas no tienen olla de presión pues la pueden ablandar en su cardero vamos a ponerla aquí ahora le echamos un poquito de agua al cardero le voy a colocar otro poco más de agua voy a tapar la olla y la voy a dejar ahí por 20 minutos a fuego alto después de haber pasado 25 minutos ya la olla de presión está fría ahora lo que voy a hacer es que la voy a destapar para ver cómo está la carne vamos a ver si está blandita está casi casi blandita pero ahora es el momento que yo le voy a echar la tallota y los vegetales ahora le voy a echar la tallota la salsa de tomate y las verduras voy a mezclar muy bien está divina esta carne mira esta olla con esta carne que linda con esos vegetales y el sabor que tiene esta carne ahora le voy a poner un poco de agua ya que eché todos los ingredientes le puso esta y media de agua entonces voy a tapar la olla de nuevo y la voy a dejar ahí por 20 minutos a fuego medio cuando la olla comience a hervir es que se cogen los minutos después de haber pasado 20 minutos de nuevo entonces ahora la olla está fría la olla de presión porque no se puede destapar caliente tiene que estar bien fría voy a destaparla voy a moverla me voy a asegurar que la carne esté blandita las tallotes están blanditas y todo está blandito así que se aprecia muy bonito ya está tiene su salsita y ahora voy a apagar para servir bueno he terminado con esta deliciosa receta espero que esta receta le guste y como siempre voy a probarla buen provecho que sabor tiene esa carne pero bueno está ese moro con ese gusto yo espero que en su casa también ustedes lo preparen así como yo lo hice me regalan un like se suscriben me siguen en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima receta chao chao chau 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 Gracias.